Estamos en la bella e histórica ciudad de Almería, en la comunidad de Andalucía, al sur de España. Considerada la meca de la agricultura intensiva bajo plástico, es lugar de visita obligada para profesionales y empresarios agrícolas de todo el mundo. Famosa por sus invernaderos, Almería ha entronizado perfectamente el concepto de clúster, concentrando en un solo lugar a todos los actores de la agricultura profesional más moderna. Los productores, la industria auxiliar, la investigación y el desarrollo, la logística, la comercialización, etc. Como parte de la industria auxiliar en Almería, se encuentra la fábrica Projar, que provee sus productos tanto a Europa como a diversos países del mundo, entre ellos a Perú. Localizada en pleno muelle del puerto de Almería, una ubicación excepcionalmente estratégica para el comercio, en esta fábrica se procesan anualmente unos 630.000 metros cúbicos de materias primas, que posteriormente llegarán a diversos destinos del mundo en, al menos, unas 200 formulaciones diferentes, para optimizar profesionalmente distintas clases de cultivos. Gracias a la gentileza del señor Rafael Muñoz, director de la planta Projar de Almería, quien nos invitó a hacer una visita guiada, pudimos conocer in situ todo el proceso de fábrica para obtener estos sustratos. Estamos procesando entre 6 a 8 contenedores diarios durante 3 turnos, trabajamos 24 horas. Los plazos máximos de fabricación en Almería actualmente son de una semana. Aquí se recibe la materia prima que viene en embargaciones desde países del Asia, países bálticos y Canadá. Luego, el producto procesado en estas instalaciones se despacha en camiones, si va a Europa, o en contenedores que irán vía marítima a otros países como Italia, México o Perú. Aquí vemos la materia prima, se clasifica, se almacena, posteriormente se hace el cribado o sarnido para lograr un producto homogéneo. Luego se mezclan la materia prima con los aditivos, finalmente se envasa en sacos y maxibalas de 70 y 120 litros. En esta fábrica, con cerca de 4.000 metros cuadrados, se mezclan las principales materias primas que componen un sustrato. Turba, fibra de coco, perlita y otros aditivos, que luego serán especialmente diseñados en soluciones específicas para cultivos de frutas, plantas, hortalizas, viveros, semilleros, empresas de propagación de planta forestal, plantas hortamendales, etc. Y lograr los mejores resultados agronómicos. Cabe señalar que Projar viene incrementando año a año sus ventas gracias a las exportaciones y según nos manifestó el director de esta fábrica, un 15% de su producción está destinado a Perú. Este producto que estamos viendo en este momento son maxibalas, el embalaje que hablábamos antes, que para temas de exportación optimiza muy bien el volumen. Concretamente es un producto para arándano, es una mezcla de diferentes tipos de turba e incluso fibra de coco. Dependiendo del cultivador, dependiendo del cultivo, la mezcla puede variar. Concretamente esta que estamos viendo es un sustrato a medida. ¿Qué cantidades, por ejemplo, van destinadas a Perú? Pues actualmente estamos trabajando en torno a un 15% de la producción de esta fábrica. Todo fletado en contenedores, desde 4,8 hasta 6 metros cúbicos por unidad. Rafael Muñoz nos comenta que Projar es muy exigente con la calidad de sus productos, la misma que es permanentemente monitoreada desde sus laboratorios para entregar a los clientes un producto a la medida de sus requerimientos. Mi nombre es Ana del Mar Rodríguez Moreno, soy asistente de calidad del laboratorio de Projar aquí en Almería. Y bueno, este es el laboratorio. Aquí tenemos una muestra de las diferentes materias primas que ahora mismo estamos trabajando con ellas. Arriba hay un test de germinación de la última turba que llegó en el barco de materia prima. Y en esta tenemos una prueba para dos clientes. Una de ellas es un test de malas hierbas, con los diferentes lotes que se le han ido mandando a lo largo del año. Y aquí tenemos un test de germinación de otro cliente que ha pedido que se le haga un cultivo para ver la germinación en sus lotes. Bueno, primero tenemos un control de materia prima, que cada, si llega a turba, se hace una analítica, tanto química como física, de toda la materia que llega. Y aparte tenemos un control de lote, de productos terminados de fábrica, donde se analiza densidad, humedad, pH y conductividad para comprobar que los valores de salida de fábrica son los correctos. Visitamos a algunos clientes de Projar para saber qué tan satisfechos se encuentran con sus productos. Este sustrato se puso aquí hace siete años y por mi parte va a estar mientras mantenga la funda de plástico. Mientras mantenga el plástico en buenas condiciones, está en buenas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!